Hola, yo aquí estoy con el espíritu navideño. Quiero mostrarles este hermoso detalle que vamos a obsequiar a todos nuestros clientes que realicen compras superiores a 100.000. Quiero que proyectes cómo quedaría de hermosa esa fotografía favorita. Miren, convertida en arte. Quiero que te robes esa fotografía de tu persona favorita. Envíala. Le hacemos el efecto a una foto para que proyectes su compra. Y piensa en la cara de alegría y felicidad que tendrá cuando se vea a sí mismo convertido en arte. Miren, les voy a mostrar. Esta es la mía, mi foto. Vamos a mostrarla. Miren, esta soy yo. Miren lo linda que me quedó. Así que proyecta cómo quedaría la tuya. Y podemos obsequiarte ese hermoso pesebre o este hermoso arbolito. Mírenlo. Miren estas palabras. Fe, paz, amor, alegría, prosperidad. Son palabras que deben quedar en nuestro corazón. Creerlas. Para salir adelante de todas las situaciones que podemos estar atravesando. Para algunos la situación ha sido más difícil que para otros. Pero no podemos perder la fe. Así que anímate. Y recuerda, en Origen la vida es creativa. Chao. Espero que nos escribas. ¡Gracias! ¡Gracias!